Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes primero del tiempo ordinario, del Evangelio de San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro, llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un poquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? ¿Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados? Entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana, disponiendo el corazón para escuchar la palabra del Señor. Una palabra que de modo particular nos compromete hoy en el ejercicio de la fe. A Jesús le traen un paralítico, pero no lo traen de cualquier manera. Al no poder entrar el paralítico donde Jesús lo entran por el techo de la casa, levantando unas tejas, allí abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Y viendo Jesús la fe que tenían, le dijo, Tus pecados quedan perdonados. Y ese fue el motivo del escándalo. Tus pecados quedan perdonados. Como estaban al acecho siempre, se preguntaban, ¿y quién es este para perdonar los pecados? Jesús viene nuevamente también a nosotros en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis a perdonar nuestros pecados. Por misericordia, por entera bondad con nosotros, Jesús entra en nuestro corazón y entra para limpiarnos de todo pecado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que el Señor limpie nuestro corazón de todo pecado y nos permita levantarnos de esta parálisis en la que estamos sumidos, permanentemente enfermos. Amado Cristo, muchas plegarias dirijo a ti con espíritu de petición y como me conoces tan bien, siempre estás pendiente. Sin embargo, al conocerme tan bien, más de lo que yo me puedo conocer, sabes que lo que verdaderamente necesito es la paz de mi alma que va más allá de cualquier cosa que pueda necesitar. Lo demás puede faltar, pero tú sabes cuál es mi verdadero descanso. Descubro que aquello de lo que verdaderamente tengo hambre y sé es solo de ti. El paralítico quería curarse y tú lo curaste, te compadeciste. No solo le respondes, vas más allá de lo que te pide. Ves la necesidad más profunda y sanas el corazón. Lo sanas con tu perdón. Señor, tengo tantas cosas que pedir, pero muchísimas más tengo que agradecerte. Te agradezco por siempre estar pendiente de mí, aunque a veces no me dé cuenta que estás ahí. Sé que un corazón agradecido es un corazón arrepentido y eso es lo que te quiero ofrecer. Gracias por ir siempre más allá de lo que pienso que puedo necesitar. Señor mío, reconcíliame contigo y con los hermanos para sentarme de nuevo a tu mesa en la fiesta. Así caminaré gozoso a la luz de tu rostro, porque tu amor y tu perdón son mi fuerza en el duro desierto hacia la patria definitiva. Amén. Feliz viernes, queridos hermanos y hermanas.